Amigos, vamos a conectar con Gabriel Araujo, que nos va a contar en estos instantes cómo ha sido la detención de Vito Quiles en esa manifestación, donde ya vemos a la chica de Marlaska actuando con todas. Han cogido al chaval, estaba ahí en la manifestación sin hacer nada, la han sacado y la han detenido. Será porque las preguntas indebidas que se le hace al señor Pachi López. Vamos a escuchar a nuestro querido Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, amigo. Bueno, pues por decir algo. Primero le atacan a usted, después de una conexión aquí en Distrito de Televisión, le atacan de forma salvaje la chica de Marlaska. Luego vamos a contarlo y lo va a contar aquí el señor Dalmao, que también le marcaron el sábado los famosos infiltrados, que luego lo va a contar aquí él. Pero esto que detengan a un periodista sin hacer absolutamente nada y de la forma que le han detenido, yo creo que ya empieza a marcar síntomas de que el Estado de Derecho cada día tiene los días contados. Es lamentable, Jesús. Y como usted dice, antes habían ya apalizado también a Josué Cárdenas. Recordemos que fue el primero que cayó. Luego, bueno, a mí me apalearon ahí también. Y ahora, pues lamentablemente con Vito. Esto sigue un guión preestablecido, como lo estamos diciendo hace mucho, a la gente que es reacia a reconocer que realmente estamos en un régimen dictatorial y estamos en un cambio de régimen. Lo ha dicho el propio presidente en el discurso de investidura. Yo estoy llamando la atención en este aspecto reiteradas veces que estamos ante un cambio de régimen y claramente vamos a un régimen chavista. También se ha atentado ahora mismo al dirigente neerlandés, a Thierry Bauer, que también ha ocurrido ahora, hace escasa una hora también. Es decir, que aquí tenemos un problema muy, muy, muy grave y, bueno, tenemos que realmente ver qué vamos a hacer y qué determinación tomar, ¿no? Yo por lo pronto mañana me voy a aferrar, por supuestísimo, como ya había establecido. Perdón, el nombre es Thierry Baudet. Quiero que dices, Bauer es Baudet, es el candidato conservador de Países Bajos, que es el segundo atentado. Hemos recibido también el atentado a Vidal Cuadra, del cual la investigación se va por peteneras y no realmente no dan con los verdaderos culpables a quienes han pagado ese sicario. Así que, bueno, Jesús, muchísima preocupación. Yo llamo realmente primero a la calma a la ciudadanía, primero que todo el mundo esté en calma, es el momento que sale la cabeza. ¿Usted cree que Sánchez busca esa violencia, lógicamente, para luego manipularla en los medios de comunicación que controla y busca que haya víctimas para verdaderamente intentar reventar la resistencia de los patriotas? Lo que quiere es sembrar miedo. Yo ayer estuve en Ferraz y había muchas menos personas que las anteriores días. La gente tiene miedo, lógicamente, porque estas son técnicas de terrorismo policial. Esto de gasear a la gente, de detenerla, porque sí, ahora mismo le tengo que dar una exclusiva y es que un chico me ha mandado un vídeo que está siendo perseguido por la policía en el Parque del Oeste. Yo estaba mirando ahora los vídeos y no me lo podía creer. O sea, son chicos que se han retirado ya y han sido perseguidos por la policía para apalearles. Esto es un régimen de terror, esto es terrorismo, ni más ni menos que es terrorismo policial. Es utilizar las instituciones del Estado para sembrar el terror entre la población, ni más ni menos para intentar desmovilizar. Bueno, ahora mismo yo le enviaré después el vídeo este, pero es alucinante. Son un grupo de jóvenes que van con la bandera de España ya retirándose de la manifestación. Van bajando ya por Marqués Urquijo, ya por el Parque del Oeste. Hoy, por ejemplo, ni siquiera han dejado de entrar en Ferraz. Claro, no en este caso, ellos habían estado y se iban, pero han ido a por ellos. Lo que quieren es realmente sembrar el terror para que la gente no vaya más a Ferraz. Estas manifestaciones son muy incómodas para el régimen sanchista, muy, muy, muy incómodos. A ellos les molesta muchísimo y no saben. De hecho, hay un vídeo en el que dice, literalmente, le dice un policía a un manifestante, dejaros ya, nos estáis jodiendo la vida, así tal cual. Perdón por el taco, pero es que lo dice así el policía. Esto está recogido también en un vídeo, nos estáis fastidiando la vida, estáis diciendo. O sea, que los propios policías están ya por la labor también de que esto se termine, porque realmente no solamente es un desprestigio para Sánchez a nivel internacional, sino también por la propia actuación policial que está en la lupa realmente de todos los organismos internacionales. El mundo entero está mirando a España por esta cuestión y por estas transmisiones que estamos viendo, estas cargas desproporcionadas y estas tácticas de guerra. Porque esto de echar gas pimienta, como se ha visto antes de ayer, directamente a la cara de los manifestantes, esto no se ha visto jamás, Jesús. Echar el gas pimienta, estos botes de gas lacrimógenos, están prohibidos utilizarlo ni siquiera en guerra. Es material militar y Marlaska ha comprado 8.000 botes más de estos. Es decir, es terrible lo que vamos a enfrentarnos. Así que, como digo, primero, llamado a la calma y hay que echarle cabeza. Hay que seguir con la movilización, hay que seguir presionando, porque está claro que esto realmente molesta a Sánchez. Y todo lo que molesta a Sánchez, por supuestísimo, es bienvenido. Bueno, Gabriel Aranjo, muchísimas gracias por estar aquí. Luego, si hay más incidentes o lo que sea, le llamaremos. Está abierta la línea para usted. Un fuerte abrazo. Estamos pendientes. Gracias. Un saludo a todos en el plató.